¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y hoy te quiero invitar a que te suscribas antes de que empieces a ver el video, si eres nueva o nuevo, ya que te traigo contenido súper, súper increíble cada semana, desde moda, maquillaje, comida... no, comida no, comida... Bueno, que me atraeré muy pronto. Tips para bajar de peso, tips de moda, así que vamos a comenzar ya con este video. Y bueno, como lo vieron en el título de este video, hoy les traigo outfits de primavera, ideas para vestir en primavera, verano, que están muy de moda, así que quédate mirando. Y bueno, sí, el primer outfit, o bueno, la primera prenda que les voy a enseñar es este vestidito de Fashion Nova. Miren qué lindo, qué sencillo. Chicas, este vestido estaba súper, súper económico. Les voy a dejar por aquí el precio por si les interesa. Y está hermoso, queda súper lindo para ahora, para la primavera, verano, está súper lindo. No es ni muy corto, ni muy largo, fresquito, perfecto, hermoso. Me encantó la tela, ya saben, la tela de hoy es muy, muy buena. Y sí, vale la pena 100%. Por cierto, lo pedí en talla small por si les interesa saber. Mis amores, en serio, este vestido tengo que recomendárselo. Esto es una belleza. La espalda de este vestido es un... Miren para acá, es hermoso. Me encanta porque tiene en la parte de abajo como una... Como un doble fajo, así como que es durito. Entonces hace como vuelitos así de princesas. El color es muy veraniego, muy primavera, verano. Pero ya yendo más para verano por el color amarillo y combinación de las plantitas caribeñas. Está hermoso, hermoso, hermoso. La calidad, todo es un espectáculo. Es de Fashion Nova también, mis amores. Y en serio, se los recomiendo. Si quieren lucir despamparantes en ese party de verano. Bueno, otro vestido, chicas, que me encantó. Me encantó, me dejó enamorada. A pesar de que alante para mí es demasiado descotado. A mí me gustan las cosas, no voy a decir que serias, pero sí tampoco me gusta sentirme incómoda de lucir demasiado. Entonces lo que hice fue ponerle un alfiler por alante y más adelante lo que voy a hacer es coserlo. Porque no me gusta que se vea más de lo que tiene que verse para mi gusto. Pero bueno, aparte de eso es un vestido hermoso. O sea, en serio, miren qué lindo. Es un amarillo, es un amarillo divino. Está, me encantó, en serio que sí. La tela es muy, muy linda, muy fresca. La espalda también súper, súper linda. Me encanta el detalle de alante. Como que tiene como un pequeño cinturón. Esto me encantó. Tiene estas tiras. No, no, no. Y la tela espectacular. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. En serio. No, no. Este vestido yo terminé enamorada de él. Qué lindo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este otro vestido. Ay, ustedes. Yo les subí una fotito por Instagram. Y ustedes quedaron enamorados, enamorados de este vestido. Y sí, también se los recomiendo muchísimo. En primer lugar porque es abierto hasta abajo, pero no es tanto. O sea, es exactamente el límite que me gusta a mí. Pero aquí tiene como una varilla de metal para que no se te vaya a mover del lugar. Y no te vas a sentir incómoda que no esté en su lugar. Miren los detalles qué lindos de lo que sería la parte de aquí de los hombros. Me encantó si parece artesanal. Me encanta el detalle de que parece un vestidito artesanal. La parte de aquí de los senos, o sea, se ve súper, súper lindo. La parte de aquí de las esponjitas es bien gruesa para que no te preocupes, que se vaya a notar algo porque no, es súper gruesa, o sea, da forma. Y sí, es un vestido hermoso de verano, primavera, verano, que te digo, en serio. Todas deberíamos tener un vestidito así, en serio que sí, qué lindo. Esto con unos tacones de esos que me gustan a mí, esos que son así clásicos de gruesitos que haría precioso. Otra recomendación, chicas, sería este short, que bueno, no me lo probé, pero es una recomendación porque ahora viene el verano. Está súper, súper bueno, queda muy bien porque queda bien a la cintura. Sí, mis chicas, quería recomendarles este short, súper, súper lindo, de Fashion Nova también. Es exactamente el tipo de short que me gustan porque no son ni muy cortitos, ni tampoco muy largos. Y son a la cintura y marcan súper bien la cintura. Yo lo pedí en talla 7. Chicas, me encantó, es de mezclilla oscura. Miren, es hermoso, me encantó muchísimo. Y lo puedes combinar con muchísimos looks para ahora la primavera y el verano. Otra blusita que adoré, que amé en estas cositas que ordené fue esta que es así como en... Y bueno, sí, mis amores, esta blusa es hermosa. Disculpen que voy de nuevo a hablar así. Es que se me acabó la memoria de la cámara. Pero miren qué linda, chicas, súper veraniega, súper primaveral, porque tiene como unas florecitas así en lo que es la tela de hilo. Me encanta como bombache, súper fresca también, a pesar de que es de mangas. Es muy fresquita para el verano. Me encantó demasiado esta blusa. Creo que va a ser de esas blusas que me van a ver mucho. Va a ser de esas. Este último look, mis amores, a mí me encantó muchísimo este vestido. Si eres como yo que te encanta la ropa en color blanco y que sea fresca, esto es un vestido en tela algodón. Es súper, súper lindo como pueden ver. Marcan la cintura. Yo lo amé. Y bueno, sí, mis amores, esto fue todo el Fashion Haul del día de hoy. Espero te haya encantado. Espero tu like y comentario, así que no dudes en comentar. Te mando un beso súper grande y espero que te suscribas y te deseo un feliz día. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!